Esta es una producción de Grupo Fórmula. Lo que vemos y escuchamos a través de Grupo Fórmula es la presentación en vivo desde el programa Jimmy Kimmel Live de Elvis Costello y Juanes con el tema Pump It Up que forma parte del álbum Spanish Model del artista británico. Le platico esto porque en horas recientes Juanes se pronunció sobre la polémica que abrió J Balvin al proponer un boicot contra los Grammy latinos por supuestamente no darle el suficiente reconocimiento al reggaetón. Fue durante un encuentro con medios de comunicación que tenía como objetivo hablar de su nuevo disco que Juanes opinó con base en sus estudios en la guitarra, el canto y la composición que la Academia Latina de la Grabación debe abrirse a otros géneros que no están sonando tanto en la radio. Pues tiene que haber espacio para gente que hace otro tipo de música comentario que hizo no sin antes aclarar que no quería ponerse de lado de nadie. Sinceramente después del show estoy tan feliz que ya no quisiera entrar a Coto Juanes que no evitó ser cuestionado acerca del video en el que residente aseguró que J Balvin no le fue leal a pesar de que el Juanes lo ayudó a crecer en la escena musical. José está firmado por Universal Music y al principio de la carrera claro que estuvimos ahí juntos fue la respuesta con la que Juanes intentó evadir la polémica y que ante la insistencia de los reporteros remató con un no quiero meterme en esto. No obstante trascendió que el colombiano de cuarenta y nueve años le habría dado me gusta a la publicación de residente en la que este atacó por segunda ocasión a J Balvin interacción de la que después Juanes se habría arrepentido pero que usuarios ya habían documentado con capturas de pantalla. Con esta información estamos iniciando el día de hoy son las diez con dos tiempo del centro de la República Mexicana. Yo soy Javier Poza y me da mucho gusto tener la fortuna enorme de poderlo saludar a través de las cámaras y los micrófonos de Grupo Fórmula esperando que se queden con nosotros de aquí hasta las once treinta de la mañana porque tenemos toda la información del espectáculo que se ha generado hasta este momento. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.